Como chingales voy a hacer para olvidarte, así se llama este tema para que lo bailes y lo disfrutes Toda la banda cumbiambera del Queen's Fall El vacío que siente mi corazón, al saber que tú ya me llenarás Pero sabes una cosa, en mi corazón siempre viví Y como chingales voy a hacer para olvidarte El vacío que siente mi corazón, al saber que tú ya me llenarás El vacío que siente mi corazón, al saber que tú ya me llenarás Música, 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 maestro Sácalo a bailar Dale, dale Ahora Desde Minnesota En Nueva York Ánimo caballeros, vámonos a la pista El vacío que siente mi corazón Se vale que las damitas saquen a bailar a esos cabrones Que se vea ese ánimo Sale, sale Hola Música, maestro Música, maestro Música, maestro Toda la gente de Bridgeport con Érico Para Daisy Sigma La presente Yo me sigues Yo te sigo Vamos Dime como el suelo para olvidar Como El Pollo Todo el pinche barrio fantasma También sigue aquí Ya está bailando Dime como Si parece Con el sonido El sonido más del que toca Chido También sigo pensando O sigo suplicando Pero todo este amor También sigue aquí Dime Sonido Cali de Atmismo Y ahora Hernando Hernández Con el sonido El sonido más del que toca Vamos a bailar ¡Sale! Música, 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 música Májito Miquel Sancho Sonido Májito Hoy y mañana Siempre Del cielo cayó una rosa Un saludo para la mujer más hermosa Májito Májito En Brooklyn Nueva York Con el sonido El sonido más del que toca Chido Sonido Májito Sonido Májito Sonido Májito 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 Y ahora, con clase, estilo y elegancia Que venga el sabor La magnífica es Más, 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 más Sabroso Llegó mi masa en solitaria Siempre, siempre Siempre siguiendo la masa en señal Y el grupo Tú me sigues Llegó mi querida y linda Mónica Cordeca ¡Dale! Yo me mando en este mundo Al todo ¡Cómo! Llegó la Sugar, mami ¡Me mandamos un saludo! Ya se le extraña mi Sugar ¡Dale! ¡Dale! Amor, dime ¿Cómo ser para olvidar? ¡Dime! Si parece que Dios se olvidó de mí ¡Venga para los maniáticos activos! ¡El famoso Kevin Rivera! ¡Guitarrina! Pero todo este amor Aún sigue aquí Amor, dime ¿Cómo ser para olvidar? ¿Y cómo le voy a hacer? Parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando O sigo suplicando Pero todo este amor Aunque siga aquí ¡Guitarrina! ¡Vámonos con sabor! ¡Vámonos con sabor! ¡Esta noche la chica superpoderosa! ¡Ya presente! ¡Tú me sigues! ¡Yo te sigo! El Super Miguelón Damas y caballeros ¿Cuánto, pero cuánto sabor, sentimiento De los temas exclusivos, especiales De Miguel Sánchez? Uy, hoy amanecí fabulosa de pared Con un culazo incomparable Insuperable Como una diosa colosal Inmamable Y que mi ex ni me hable ¿Por qué? De noche, de día Arriba la putería Y yo me pregunto ¿Dónde están las mujeres solteras? De noche ¿Sí vinieron? ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? ¡Arriba! ¡El grito de las mujeres solteras!